Estamos de regreso en esto que se llama Palo dado ni Dios loquita la hachi la hachi porque ya escucho la canción de los locos Adams en fondo cosas que uno se entera en el congreso pero bueno regresamos al trabajo vamos a trabajar porque los chismosos Dios mío el Gerber mira se apodó rea cuando no le mandas el chisme saludos amigo, hizo un evento bueno me invitó y no pude ir por trabajo Fernando Zapp es otro chismoso ahí en desarrollo social es el que se encarga de repartir todo saludos también a William Cabriera, no estoy diciendo que sea chismoso no, nada más que le gusta mucho compartir en el Facebook es comunicativo que sea chisme no significa que no sea verdad así es una cosa es ser chismoso y otra cosa es ser mentiroso así es pero bueno que siguen siendo chismosos así es vamos continuamos vamos a Teco vamos a comenzar por ahí al municipio de Teco hace unos días se reunió por ahí el papá de Carmen Achachi el doctor Achachi ah Fernando Fernando Achachi ¿qué hizo el doctor Achachi? se reunió con el ex alcalde que tiene antecedentes de alcoholismo porque lo han detenido en varias ocasiones por los por alcoholemia a Felipe May Felipe May así es y con otros con Vete La Achachi con otros dos personajes a su sobrino ahí del municipio según lo que me decían a mí era que Felipe May pretendía regresar a la silla presidencial ay Dios pero pero pues que el papá dijo de aquí soy y también me toca y yo qué mírame así es después de que perdió el segundo distrito federal y que perdió el ayuntamiento y mira pues dice que ahorita la oportunidad hace al ladrón ¿no? la ocasión pues sí bueno tiene razón claro ahorita es oportunidad de colarse porque dirá ah está popular el gobernador pues sí a esa oportunidad me refiero a ver si no le cortan el mandado hay que esperar me queda claro yo creo que finalmente su sobrino Betel entregó resultados yo creo que a Betel le faltó tiempo le faltó más inversión pero también vivir en el municipio sí le faltó vivir porque estaba viniendo de estar viviendo en Canadá así es entonces creo que eso fue lo que le faltó y creo que aún podría dar más pero bueno la circunstancia lo dirá habrá que esperar a ver qué dicen por ahí los delegados que ya hay delegados del PAN llamando a municipios y ahí está uno por ahí pues a ver qué van a decidir ¿qué más flaco? ¿qué más? en Canacín también el fin de semana estuvo por ahí Rogerio Castro ¿qué hizo mi amigo Rogerio? parece más una reacción a lo que hizo Mario Peraza que otra cosa convocó una reunión de amigos una reunión de su estructura no presentó a nadie fue más de una convivencia gente de Canacín gente de Tisco Cop gente de Tispehual personas de varios municipios exalcaldes alcaldes también bueno un desayuno muy a gusto y una convivencia con los morenistas ahí a los que le encanta Carlos Moreno esos desayunos ¿qué demás estaba? estaba mi amigo Guacho estaba Guacho le gustan los desayunos están muy pendientes de Canacín en esta semana están haciendo ya están visitando las escuelas y creo que es uno de los municipios primordiales e importantes para Morena sí porque además ya vieron de qué pie coge el alcalde de Canacín hay tanta cola de cuantos de cuantos amigo así es pero bueno en otro momento así es no dudo que por eso ya le estén metiendo allá lo que sí le reconozco a Rogelio es que cuando va siempre se lleva a gente muy representativa de Morena oye ¿quién más? quien también está caminando Canacín es Willowenville mira pero como quiso a un lado sus amorillos o sus relaciones con los tricolores que se mueren de ganas por ser de Morena y está visitando ahora a los aspirantes del PAN ahí estuvo con Jody aunque no lo diga Jody aquí se los dejo en corto ok se reunió con Mario Bojorquez lo invitó a formar parte de su grupo político mira pero sabes eso sí aclaró que está con el grupo de Renan Barrera Willowenville Willowenville está con Renan Barrera ahí está llegamos qué bueno que lo dices porque si van a hablar y hablábamos de esto en la entrevista que pasaba que tuvimos con Carlos Ramírez de traiciones y todo ¿por qué ya no decir que ya no está en el PRI si ya está haciendo campaña abierta por el PAN a eso se le debe de llamar traiciones ¿no? a los que ya se fueron y que luego los ven en otro lado y dicen ay mírense no ellos ya estaban afuera un periodista precisamente publicaba hace unos días que el que avisa no traiciona así es así es pero te voy a decir por qué yo creo que ya se van a empezar a ver más claras las cosas y yo no dudo que esto ya lo haga ahora ya no va a ser parte del proyecto entonces de esa UI que él organizó y abanicó sobre todo el cumpleaños esa es la pregunta del millón yo creo que muchas veces pecan de ingenuos o que ya sabrá que por eso se fue del otro lado ¿por qué? ahorita que dice Fernán Barrera recordé la reunión que hicieron los panistas que convocó a CIS Cano el dirigente estatal del PAN con todos los alcaldes síndicos regidores estructura diputados y todo ya saben me recordó los viejos tiempos del PRI lo mismo ahora sí hay dinero para desayunos grandes ya sabes pero además que esto es lo que más debe de llamar la atención fue Vilabebé o sea el líder moral del partido diría como PRI el primer panista tan solo falta que lo anuncien así solo eso falta pero ahí estaba Vilabebé y el único orador en cuestión de los alcaldes fue mi amigo Reni Víctor Hugo Lozano donde Reni expuso todo lo que hace el trabajo que hace y todo esto que todo el mundo se lo reconoció que todo el mundo le dijo sí luego los alcaldes tomándose la foto con Reni a los que leemos esta cuestión de eventos yo veo dos cosas uno no solo fue el discurso de Mauricio Vila que iba a ser corto y que se prolongó donde les dijo en pocas palabras a los alcaldes o están o no están o sea aquí no hay coqueteos los que están van a tener el apoyo eso les dio entender nada más que tienen que recordar algo los alcaldes panistas que si tienen cola que les pisen o esos que están teniendo ahí un manejo bastante canijo de sus finanzas públicas y esto va a salir más adelante a relucir créanme que si algo tiene Mauricio Vila es que no tiene vocación de pípila y no va a cargar lápidas las va a tirar en el camino ahí se los dejo algunos por allá pero lo mejor fue el espaldarazo que le dio a Renan Barrera ella se ha venido dando en todos estos días Renan ya brincó el charco de una de una elección interna así es ya no se preocupa por eso es correcto así es que hoy solo le fue a decir también entre líneas vi la bebé a toda la militancia panista este es el bueno con él tienen que hablar para resolver sus cosas así es si tienen tele que lo vean con él así es que yo creo que ahí estuvo más el sentido lejos de decirles que si va a contar con su apoyo pero también les pidió que se remojen que se remojen en las tareas panistas así es que ahí tal vez podamos entender muchas cosas que pasan y que aún van a seguir pasando por cierto le aviso al PAM y le aviso a Luis Correa ahí está tocando la puerta Alejandro Menéndez a ver si lo reciben allá porque creo que la tiboya no lo quiere pero bueno nos vamos amigos gracias muchísimas gracias saludos a todos adiós nos vemos la próxima chau